Hola buenas, me llamo Marc y soy técnico de postventa en vídeo digital, importador de Blackmagic Design en España. Hoy os traigo un vídeo sobre dos nuevos accesorios para las cámaras de estudio de esta marca. Hablamos concretamente del Zoom Demand y del Focus Demand y que se utilizan tanto para la URSA Broadcast G2, que es la que tenemos aquí, como para la Studio Camera 4K Plus y 4K Pro. Al ir conectados directamente a los puertos USB-C de las cámaras, actúan como controladores universales de cualquier óptica con zoom y o foco motorizado que estemos usando con nuestras Blackmagic Studio Camera 4K o URSA Broadcast G2. Tanto Focus como Zoom Demand llevan incluidos todos los soportes y los anclajes de roseta necesarios para ser montados en los brazos de nuestro trípode. Además, los puertos USB-C y los cables entregados de un metro llevan tornillo de anclaje para evitar desconexiones durante el uso en nuestros eventos. Focus y Zoom Demand tienen dos puertos USB-C que actúan como loop para poder interconectarse en serie entre ambos o conectarse directamente a la cámara. Pero vamos a ver cómo podemos configurarlos para poderlos usar tanto en la URSA Broadcast G2 como en la Studio Camera 4K Plus y la 4K Pro. En el caso de usarlos con la nueva URSA Broadcast G2 nos permiten controlar zoom y foco cuando se utilizan con objetivos compatibles B4, EF y PL que cuenten con servomecanismo. Tendremos que conectar el Focus y el Zoom Demand como lo tenemos aquí a nuestro trípode y interconectarlos entre sí mediante el puerto USB-C para poder conectarlos finalmente al puerto USB-C trasero de la URSA Broadcast. Una vez instalados el Zoom Demand y el Focus Demand podemos configurarlos desde el menú Setup de la propia cámara. En el caso del Zoom Demand este consta de un dial de velocidad que por defecto nos permite ajustar la velocidad de control de zoom. Aunque desde el menú de Setup se puede asignar a distintos ajustes como por ejemplo el volumen de los auriculares de intercom o la apertura del diafragma. En la manija tenemos el interruptor rotatorio para uso con nuestro dedo pulgar del control de zoom. Tenemos además cuatro botones de función programables. Por defecto F1 está configurado de manera predeterminada asignado a la grabación. F2 está situado a la derecha y está configurado de forma predeterminada a una posición cercana de zoom. En la parte inferior del Zoom Demand tenemos F3 que está asignado de manera predeterminada a seleccionar la señal de retorno que nos llega a la cámara y F4 que por defecto nos abre comunicación intercom con realización. Al usar el mando rotatorio de Focus Demand giramos a izquierda o derecha a fin de enfocar aquel objeto que más nos interese. Es posible cambiar la dirección en que se gira el mando en el menú de la cámara mediante las opciones normal o inversa. En el caso de que utilicemos el Zoom Demand y el Focus Demand en las Studio Camera 4K Plus y 4K Pro tenemos que tener en cuenta que las ópticas micro 4 tercios tienen que tener tanto el zoom como el foco motorizados. En este caso las cámaras disponen de dos puertos USB-C con los que podemos conectarlos directamente o usar solo uno e interconectarlos en serie. Igual que en el caso anterior una vez instalados desde el menú de setup de la cámara podremos configurar el uso de cada uno de los botones. En las Studio Cámeras por defecto el control de velocidad controla el diafragma aunque desde el menú de setup se puede asignar a distintos ajustes como por ejemplo el volumen de los auriculares de intercom. Por defecto F1 está configurado de manera predeterminada asignado a la grabación. F2 situado a la derecha está configurado de forma predeterminada al zoom x 2 en el display de operador para ayuda de enfoque. En la parte inferior de Zoom Demand tenemos F3 que está asignado de manera predeterminada en la Magic Studio Camera 4K Pro a seleccionar la señal de retorno que nos llega a la cámara y en la Magic Studio Camera 4K Plus este botón está asignado por defecto al balance de blancos. F4 nos abre comunicación intercom en la Studio Camera 4K Pro y en la Studio Camera 4K Plus por defecto permite ajustar las guías de encuadre. El ajuste de Focus Demand nos permite ajustar dirección de giro normal o reverse. Para las Studio Cámeras existen más de 50 objetivos con montura micro 4 tercios compatibles con el dispositivo Black Magic Focus Demand pero para Zoom Demand en el caso de ópticas motorizadas el rango se nos reduce a cuatro modelos. Como hemos visto tanto el Doom como el Focus Demand nos permiten trabajar de una forma muy profesional con un acabado muy compacto y un precio muy competitivo. Son ideales pues para eventos en directo o para configuraciones de estudio. Si queréis saber más información sobre estas unidades o cualquier producto de Black Magic Design no dudéis en contactar con nosotros o visitar www.blackmagicdesign.com